Nacional Indígena de Colombia, estamos convocando a todo el pueblo caribeño, al pueblo indígena, afro, mestizo, palenquero, raizal, a participar de este 28 de septiembre del encuentro de los pueblos indígenas con la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, en el que haremos memoria de todo lo ocurrido en el marco del conflicto armado en esta región, en el que plantearemos cuáles fueron los principales impactos que la violencia dejó en nuestro territorio. Para los pueblos indígenas, la verdad es el confieso, es la reconciliación con nuestro espíritu, con nuestro pensamiento, con el otro, es la posibilidad de poder cerrar un ciclo sobre cimientos reales y concretas que nos permiten consolidar la paz total y definitiva, pero sobre todo garantizar que lo que pasó no vuelva a suceder.